El tiempo y el destino El tiempo y el destino El vino y los amores, las parrandas y el amor Son cosas que en la vida recompensan el dolor Debemos sonreír, morirnos por vivir Porque al final, ¿de qué vale sufrir? Yo le aposté a la vida que jamás iba a llorar Y a veces le hice trampas para poderle ganar Pues yo no sé perder, nací para triunfar Y aquí ya ves, yo estoy y río igual Si a veces una pena desgarro mi corazón Seguí siempre adelante sin prestar mucha atención El tiempo yo me alíe Y la pena se fue porque el dolor Mi amigo siempre fue Jamás se cumplirán aquellas cosas que soñé Pues en mi largo viaje Tanto sueño olvidé Más tanto recopí Y ya tanto viví Que pienso hoy Que yo nada perdí Al final, la vida sigue igual Al final, la vida sigue igual